¡Suscríbete! 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 Tomásita me diría, ese día me lastimó Tomásita no me deja y al día que quiero suerte Tomása, me lastimó Tomása, me lastimó Que no te veo que se me ve, me se dio la guasa Tomása, me lastimó Tomása, me lastimó Que no te veo que se me ve, me se dio la guasa Cuando mueve la cadera, se me segmentó, del � by Cuando mueve la cadera, se me he事, me lastimó Tomása, me lastimó практи面 bailando y yo tomando mejor Tomása, me lastimó Tomás Común sazón del rivalio, le metí en el azot Tomása, techter, me lastimó ¡Gracias! 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 Que mexicano yo, que yo bailaba son de camarón Volando voy, volando vengo Para un pancín de chocolate Para un pancín, para que veas Cómo yo me estoy comiendo Para un pancín de chocolate Para un pancín, para que veas Cómo yo me estoy comiendo Y duele que el sol de la barriguita Y un pecho que tiene la mano llenita Y duele que el sol de la barriguita Y un pecho que tiene la mano llenita Para un pancín de chocolate Que en mi casa me estás haciendo Para un pancín, para que veas Cómo yo me estoy comiendo Para un pancín de chocolate Que en mi casa me estás haciendo Para un pancín, para que veas Cómo yo me estoy comiendo Para un pancín de chocolate Que en mi casa me estás haciendo Para un pancín, para que veas Cómo yo me estoy comiendo ¡Va a bailar, niño! Traigo mi carta de amores Pa' tirarla a la candela ¡Vamos allá! Pa' tirarla a la candela Traigo mi carta de amores Pa' tirarla a la candela Traigo mi carta de amores Pa' tirarla a la candela Pa' tirarla a la candela Y su anillo con mi nombre Para no dejar mi sella Y su anillo con mi nombre Para no dejar mi sella ¿Y cómo voy a olvidarte? ¿Y cómo borrar tu beso Y tu manera de ser? Si a tu vera yo sentí yo ¡Vamos por primera vez! ¿Y cómo borrar tu beso Y su anillo con mi sella ¡Vamos ahorita! ¡Vamos ahorita! ¡Vamos ahorita! ¡Anda! 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 Traigo de sus ojos negros Traba y da la mirada Traba y da la mirada Traigo de sus ojos negros La marita, la mirada, traigo de sus ojos negros, la marita, la mirada, la marita, la mirada, qué cuchillo más entero, cómo viene la palabra, qué cuchillo más entero, cómo viene la palabra. Y cómo voy a olvidarte, y cómo borrar tu hueso y tu manera de ser, si a tu veras yo soy mía, vamos por primera vez. ¡Venga, vamos la tercera! Traigo llanto y una rosa, y un perdón en mi sentido. Y un perdón en mi sentido, traigo llanto y una rosa, y un perdón en mi sentido, traigo llanto y una rosa, y un perdón en mi sentido. Un perdón en mi sentido, y un perej que se deshoja con el viento de los ríos, y un perej que se deshoja con el viento de los ríos. ¡Vámonos! Y cómo voy a olvidarte, y cómo borrar tu hueso y tu manera de ser, si a tu veras yo soy mía, vamos por primera vez. Un perdón en mi sentido, y cómo borrar tu hueso y tu manera de ser, si a tu veras yo soy mía, vamos por primera vez. Y cómo voy a olvidarte, y cómo borrar tu hueso y tu manera de ser, si a tu veras yo soy mía, vamos por primera vez. Y cómo borrar tu hueso y tu manera de ser, si a tu veras yo soy mía, vamos por primera vez. Y cómo borrar tu hueso y tu manera de ser, si a tu veras yo soy mía, vamos por primera vez. Y cómo borrar tu hueso y tu manera de ser, si a tu veras yo soy mía, vamos por primera vez. Y cómo borrar tu hueso y tu manera de ser, si a tu veras yo soy mía, vamos por primera vez. Y cómo borrar tu hueso y tu manera de ser, si a tu veras yo soy mía, vamos por primera vez. Y cómo borrar tu hueso y tu manera de ser, si a tu veras yo soy mía, vamos por primera vez. Y cómo borrar tu hueso y tu manera de ser, si a tu veras yo soy mía, vamos por primera vez. Anoche me emborracé, anoche me emborracé, una copa al agua al diente, con mi tímido Manuel. Amoche me emborracé, anoche me emborracé, anoche me emborracé. Que hay a la una saldo del corredor ¡Ojalá, albe! Ya que a la noche me voy a luchar ¡Ajá, ajá! Pa' que no diga el maestro ¡Ajá! Que soy, ¡já, vayá! Que soy, ¡já, vayá! ¡Ajá, ajá! Que soy, ¡jita, nada está! ¡Ajá, ajá! El tono de mi casa ya es 24-00 Todo un género que pasa donde digo porque tu quiero ¡Porque lo quiero! ¡Porque lo quiero! ¡Porque lo quiero! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Colora, colora, que no se mueve, ¡Colora! ¡Colora, colora, colora, que no se mueve, ¡Colora, colora, que no se mueve, ¡Colora! ¡Colora, colora, colora, que no se mueve, ¡Colora, colora, colora, que no se mueve, ¡Colora! Por allá arriba y ya viene Por allá arriba y ya viene Hay la picara de tus mares Los verboños de la arena Ay, te quiero yo Que te quiero yo A la espada Ay, te quiero yo Que te quiero yo Que te quiero yo Ay, yo marita Cómprame un pandero Que a todo el perrito, chica Ay, yo pajito Cómprame el cordero Y tú me pones la guita Cómprame lo que yo quiero yo Ay, te quiero yo Ay, cómo ha sido un mandala Ay, yo me hago la alusión Ay, pero de rabia me cama Cómprame el cordero Y tú me pones la guita Ay, pero de rabia me cama Cómprame el cordero Y tú me pones la guita Cómprame el cordero Cómprame el cordero Y tú me pones la guita Y tú me pones la guita Vamos la guita Cómprame el cordero Ay, y aunque venga a buscarme, ay, y me regale tu voz negra, y aunque estas rodillas duerme, ya no te quiero, ya no te quiero. Que tu no hay de dar la bueno, que tu no hay de dar la bueno, hay que correr por la buena, que te va, y que te corre por la buena, que te va, y te va, y te va. ¡Vamos! 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 La que toma, la coche de mamá, una lejita que le decía, hoy a mi me da porcaría. Que me atajan la puertada, que me atajan la puertada, que me atajan la puertada, que me atajan la puertada. Que me atajan la puertada, que me atajan la puertada. Que me atajan la puertada, que me atajan la puertada. Que me atajan la puertada, que me atajan la puertada. Ay, a quién le canta de yo, ay, a quién le canta de yo, que yo le canto en la chave y me sabe de coja. Ya, ay, a quién le canta de yo. En el del café, en el café, en la chave. Ay, a quién le canta de yo, a quién le canta de yo. noch se кто más bien, noch se pecador, fíjate de yo. Ba, la mañana. Ba, ba, la mañana. Eh, eh, ay. Boy degrees! Chalapé, chalapé Ay, como pa' que ya lo que ha gasto Venía de comer a tan de que chale Chalapé, chalapé, chalapé Ay, no manita ni ya lo que ha gasto Venía de comer a tan de que chale Ay, chalapé, chalapé, chalapé Ay, no manita ni ya lo que ha gasto Ay, no manita ni ya lo que ha gasto Ay, no manita ni ya lo que ha gasto Chalapé, chalapé, chalapé Ay, no manita ni ya lo que ha gasto Ay, no manita ni ya lo que ha gasto Ay, no manita ni ya lo que ha gasto Ay, no manita ni ya lo que ha gasto Vale Gracias Gracias.